Bueno, un día más, tristemente, nos vemos en la puerta del ayuntamiento que repulsa por un nuevo asesinato machista. Lo que llevamos de año ya son nueve víctimas y, bueno, por lo que sabemos por las noticias, que ha sido asesinada a manos de su pareja o expareja que tenía el decreto de distanciamiento. Y, bueno, únicamente decir que desde el ayuntamiento de Alicante seguiremos trabajando para erradicar esta lacra social. Muchas gracias. Produce una desazón importante el ver cómo, pese a la lucha, pese a todos los medios que se están poniendo, siguen produciéndose estos hechos tan deleznables de violencia, de género, donde, de nuevo, hoy, guardamos un minuto de silencio, en señal de la más absoluta repulsa y repugnancia por esa violencia que se ejerce, en este caso, sobre una mujer a la que ha matado su expareja a apuñaladas. La orden de alejamiento estaba dictada y, aun así, ha sido insuficiente. Estamos todavía lejos de poder descartar la lacra que supone esta violencia de género. No vamos a descansar en la batalla. No es solo una cuestión de reconocimiento con un minuto de silencio. Es una cuestión del trabajo diario sin descanso para erradicar la lacra que está marcando de una forma muy significativa la sociedad en la que vivimos. No es casi un minuto de silencio. No es solo una cuestión de reconocimiento con un minuto de silencio. No lo y no, sino de más. No es solo una cuestión de inconsistencia. No es solo una cuestión de воспuyertas. No es solo una cuestión de hacer mejor, me da que Dios lejete y compréza. A tener un minuto de silencio, Gracias.